Dale pa' calete. Señores, a mí me da risa esto. Risa, risa, pero mucha risa. Miren cómo yo tengo que amarrar estos pollos, miren. Acabado de amarrar del machero, miren. Cañas razas, miren eso. Tiene un buen peso. Yo veo por ahí que lo amarran a media espuela. Gallos ya que se pueden coger del machero pa' la valla. Entonces, miren. ¿Qué yo hago desde que yo lo veo privando en hombres? Agarra ahí, Julio. Porque si lo dejo, los voy a perder. Miren este. Cañas razas. Ya este se fajó, miren. Con el jefe de machero. Que por suerte el jefe de machero. Lo que tenía era bombita, pero miren. Enfoca aquí, Lester. Era para darle un punto. Entonces, así es que yo tengo que... Así es que yo tengo que amarrarlo. ¿Saben cuáles son estos? Los jefe 7. Los hijos de los jefe 5. O de un... Digo, los hijos de los jefe 6. De un jefe 6. Del más grande de los jefe 6. Vean como que hay que amarrarlo. ¿Qué? ¿Qué?